No me dedico a hacer literatura bella, sino a hacer literatura que sirva para la vida. Con esta filosofía y una obra prolífica, 460 títulos conquistó al público. La pasión turca, anillos para una dama, la soledad sonora, la lista es larga. En los 90 era uno de los autores más vendidos y más mediáticos, con apariciones trufadas de un peculiar sentido del humor. Me gusta también estar fuera de la academia y encontrarme libre como una cabra montés triscando por el campo. Y sin duda el más elegante, con sus característicos pañuelos y su colección de bastones, más de 3.000. Antonio Gala fue un genio literario precoz. A los 5 años escribió su primer relato, a los 7 su primera obra de teatro y a los 15 entró en la Universidad de Sevilla para estudiar Derecho. Un aperitivo de lo que vendría después, filosofía y letras, ciencias políticas y económicas. Talento académico, talento literario reconocido con más de 500 premios. Por esta noticia de última hora. Que Antonio Gala ha sido el ganador de esta trigésimo novena del premio Planeta. Por su primera novela, el manuscrito Carnisí, era 1990.